Y vamos a permitir que Dios nos guíe si esas realmente son las que debemos de hacer. Esto suena un poquito contrario a lo que estamos platicando porque pareciera, bueno, bueno, a ver. Entonces, ¿para qué te sentaste, invertiste tanto tiempo, un día, dos días y definiste las metas si no realmente le permitiste a Dios que me tiera la mano? Es un poquito contradictorio, pero aquí lo que estamos reconociendo, obviamente pudiste orar, pudiste haber pasado un tiempo con tu esposa, haberlo platicado, haber hecho todo, pero es como reconocer la soberanía de Dios, que aunque tú hayas estar, podías haber estado muy seguro o muy confiado, muy en paz de que eso es realmente lo que Dios quiere, pero es reconocer su soberanía y decir, tú eres el dueño de mi vida y aún así, en este tiempo de reposo, cuando ya tienes las metas, te voy a permitir que tú metas la mano otra vez y borres lo que yo haya puesto para que tú definas realmente cómo lo quieres hacer. Y ese consejo, repito, parece contradictorio, pero lo que estás permitiendo es que Dios, dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, que tampoco son tus caminos. Entonces, es algo muy poderoso porque cuando tú permites esto, puede ser que en esas metas que tú definiste, Dios va a meter la mano, te va a redireccionar, te puede volver a priorizar, pero lo más importante, que en un corto tiempo, mucho más corto, logres mejores resultados, permitiéndole a Dios que reestructure esas metas y entonces tú te enfoques en eso. Y yo me hacía una pregunta hace unos días, ¿crees que Dios, al permitir que meta la mano en esos planes que tú ya definiste, él se equivoque y ponga metas no tan importantes, planes de acción tan importantes? Y yo me decía, pues claro que no. ¿Qué es lo que Dios te diría lo más importante para ti? Lo que Él quiere que tú hagas para seguirle sirviendo a Él. Lo que Él quiere que tú hagas para que cumplas sus propósitos. Lo que a Él más le interesa para que tú seas una persona más completa en Él. Entonces, este consejo se los quiero dejar porque es muy importante y mi esposa y yo lo estamos viviendo. Y algo que hicimos, nos fuimos ahí al office depot, compramos un pizarrón en blanco. Está en blanco el pizarrón y dijimos, a ver, vamos a anotar lo que creemos que Dios nos está hablando en este proceso. Ya tenemos el plan ahí. Cuando digo lo borramos, no es que agarramos la hoja y la rompimos y borramos todo. Cuando digo borrar es la actitud de poner en blanco ese plan, ese pizarrón y decir, aquí están las metas. Las voy a hacer a un lado, pero ahora voy a anotar lo que yo creo que tú, Deno, estás diciendo que haga. Ahora, acuérdense. Yo les dije hace unos minutos, de todas esas metas, tomen la más importante. Que eso fue lo que hicimos. Pusimos la más importante y ahora dijimos, ahora de esa más importante que creemos, quiero que tú nos definas el plan de acción. ¿Recuerdas? Sí. Y ahorita les platicamos en el corte lo que está pasando. Vamos a un corte y regresamos con el tema de El Plan de Vida, parte 3. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Estás escuchando, enseñando principios, enfocando vidas. No te despegues, continuamos. Ya estamos de regreso aquí Radio Vida, te agradece tu sintonía. Recuerda que puedes marcarnos al 311-7612 o contactarte con nosotros a través de Facebook Radio Vida MX Hermosillo. Escúchanos también en www.radiovidamx.com o sintoniza la 105.7 FM de tu radio aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La ciudad que le hace honor a su nombre. Esa frase se me hace que se vaya a poner aquí en la radio Conforte a patentarnos. Ok, estamos viendo el plan de vida, ¿verdad? Y hablábamos de consejos poderosos para hacer este plan. Y una vez que los hagas, dejar que Dios haga los cambios que tenga que hacer. En este punto nos quedamos, continuamos. Te ibas a comentar algo, ¿no? De que cuando habíamos borrado ahí, este, que agarramos el pizarrón y borramos las acciones que queríamos hacer. Dijimos, bueno, define tú las acciones, ¿no? Sí, es que, mira, a veces planeamos tanto, sobre todo si tienes el temperamento melancólico, planeas hasta los detalles. Así es. Te pasas más tiempo, y como dice, ¿no? El melancólico está planeando y mientras el melancólico está planeando, el sanguíneo lo está anunciando y el colérico lo está haciendo. Ándale. Y el flemático dice, ay, que prefiero descansar que otro lo haga, ¿verdad? Ándale, ándale, ¿no? Entonces, sí, a veces planeamos tanto a detalle y te parece tan correcto aquello, que cuando viene un cambio, o sea, se presentó alguna situación que dice, no va conforme mis planes. Entonces, no quieres salir de tus planes y no avanzas y resulta que es Dios que te está diciendo, por aquí no. Hay una historia en la Biblia, ¿no? Donde iban los discípulos a un lugar y ven a un varón allá que está necesitado en otra ciudad y el Señor les dice, cambien de dirección y van allá y salvan a ese varón y salvan al pueblo de ahí. Entonces, es importante dejar que Dios guíe nuestros planes. Yo creo que como que cuando hacemos los planes decimos, o decirle a Dios, hasta aquí puedo yo. Ya me esforcé y hice todo, todo, todo y yo pienso que así es, pero, este, cámbialos tú, rómpelos si quieres y vuélvelos a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la disposición del corazón de reconocer la soberanía de Dios para hacer lo que Él quiera, aún a pesar de nuestros planes. Y realmente hemos estado bien sorprendidos, ¿no? Con lo que hemos, ya ese pizarrón no está en blanco, ya tenemos ahí como cuatro o cinco puntos que Dios nos está definiendo. Ciertas acciones basadas en el consejo que dice en la sección anterior donde prioriza la meta más importante y no termines, no pases a la siguiente hasta que hayas terminado esa primera. Y sobre esa estamos, estamos definiendo las acciones, permitiéndole a Dios que nos diga cómo vamos a lograr ese punto. Ahora, quiero dar, en esta parte me quiero concentrar en tres consejos poderosos para que tú te vuelvas un hacedor eficaz. Consejo número uno, sé sensible para unirte a donde Dios ya está trabajando. Hace mucho leímos un libro, mi esposa y yo, que está en mi lista de los cinco mejores libros en los cuales yo tenía el privilegio de leer. Y se llama Experiencia con Dios de Henry Black. A ver, él le habla un concepto de cómo hacer y conocer la voluntad de Dios y cómo llevarla a cabo, ¿no? Y él habla que el primer consejo es que tú te debes de unir donde Dios ya está trabajando. Alguna de tus metas que Dios pone en tu corazón no es el llanero solitario. Y a veces así pensamos, ¿no? Pensamos que somos únicos, ¿no? Que nadie más puede existir sin mí, ¿no? Y que lo que tengo nadie más lo tiene. Y eso realmente es una mentira, ¿no? Dios te da planes, te da metas, donde Él quiere que tú te unas. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando en el 2006 yo les compartía, cuando Dios me dio su primer propósito, de llevar la palabra de Dios al mundo empresarial y decirles que la Biblia es relevante para tomar decisiones en los negocios, yo dije, wow, qué tremendo. Y yo dije, no hombre, ¿y cómo voy a hacer esto? Y empecé a hacer mis planes. Y empecé a poner muchísimas cosas que yo quería hacer. Pero lo que yo no sabía es que a esa fecha existió una organización a nivel mundial que fue donde tuve el privilegio de trabajar que se llama la Fraternidad de Compañías de Cristo Internacional. Y esta organización tiene como visión transformar el mundo a través de Cristo, un líder empresarial a la vez. Esta es su visión. Y su misión es equipar y animar a propietarios, líderes y ejecutivos a operar sus negocios y conocer sus vidas personales de acuerdo a los preceptos bíblicos. ¿Qué tiene esto que ver con el propósito que Dios me había dado? Pues muchísimo, ¿no? Ahora, yo tenía dos opciones. Hacerlo por mi cuenta o unirme a esta organización que ya tenía en ese entonces, tenía cerca de 28 años para esa fecha. O sea, ahorita ya tiene, ya va por los 39 años, ¿no? Y entonces Dios me permite conocer a un buen amigo que le mando grandes saludos al presidente hispano de esta organización, Pat Magrath, que nosotros le decimos Pat Sánchez, ¿verdad? Porque su apellido está medio raro, ¿no? Y lo conozco y me permite conocer esta organización. Y cuando me muestra todo lo que habían hecho, yo, híjole, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Sigue caminando por su lado o se une donde Dios ya está trabajando? Claro, yo le dije, aquí estoy, aquí están los talentos, los dones, todo lo que Dios me ha dado para servir en esta organización. Y ahí estuve trabajando por cerca de 7, 8 años. Fue algo sorprendente. Cambió mi vida, transformó mi vida. Aún sigo colaborando con ellos, no de manera de tiempo completo, pero transformó mi vida. Y mucho de lo que el día de hoy he aprendido, lo aprendí en esa organización. Entonces, el consejo de ahorita es, pregúntate, si Dios te dio esa meta, ese propósito, ¿dónde Dios ya está trabajando? Por ejemplo, si Dios te dijo, oye, quiero que alcances a las personas que están en la calle, quiero que les lleves alimento, quiero que transformen sus vidas. La pregunta es, ¿habrá alguien, habrá personas, habrá organizaciones que ya están haciendo este trabajo? ¿Por qué no vas y te unes a ellos? Y en conjunto colaboran para esa misión, para ese propósito, ¿no? Eso es poderoso, porque vas a avanzar años luz. Imagínate que si yo cambio la historia, yo me hubiera ido a hacer a Jorge enseñanzas propias, haber promocionado, haber hecho muchísimas cosas por mi cuenta, no hubiera logrado haber hecho la obra que Dios me permitió hacer. He viajado por todo el continente, dando conferencias a empresarios, teniendo material ya hecho por expertos, eso realmente es permitir que Dios ponga el plan en ti. Claro, y es como sumar, ¿no? Porque es como jalar una cuerda. Si tú jalas una cuerda, está la resistencia del otro lado y estás jalando la cuerda, no es lo mismo que jales tú solo a que alguien se una y la fuerza de los dos haga que jalen la cuerda, ¿verdad? Y puedan vencer, ¿no? Ese jueguito de cuando estamos chiquitos, que unos jalan de un lado y otro del otro lado y a ver quién pasa la línea. Entonces, ¿por qué se suma? Entonces, cuando tú te sumas a alguien que ya está trabajando, el impacto que hacen es mucho más. ¿Cuánto te hubiera llevado a ti elaborar tus propias enseñanzas y todo de lo que Dios te había dado? A lo mejor pensaste que era un descubrimiento, ¿verdad? Ah, el Señor me llamó a esto. Resulta que no, ya tenía 28 años el Señor trabajando de esa manera y nada más el unirse fue un impacto tremendo. Para poder alcanzar los continentes, llegar a los continentes, te hubiera llevado mucho tiempo, pero estas personas ya tenían el campo ahí. Solamente es sumarse. Y eso tiene que ver con el orgullo y la sabiduría de uno, ¿no? Sí. ¿Te crees, como decía Jorge, que digamos, te crees argentino? No, no tengo nada en contra de los argentinos. Te crees como una Coca-Cola en el desierto. Ándale, ándale, no. Tengo un buen amigo, el doctor Andrés Panezón, que es argentino, ¿no? Él hace muchos chistes de argentino, ¿no? Pero bueno. La verdad de la milanesa que sí. La verdad de la milanesa, ¿no? Su frase. Bueno, el segundo consejo es, si la instrucción, si la acción, si la meta es trascendental, busca consejo. Dice la palabra, hay muchísimos versículos, dice la palabra en Proverbios 15, 22, dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Puedes buscar también Proverbios 11, 14 o Proverbios 20, 18, ¿no? Y te voy a dar unas recomendaciones cómo buscar consejo. La primera fuente de consejo, ¿cuál es? La palabra de Dios. No puede haber otra. No puede haber otra. Cuando a veces viene gente y nos pide consejo, oye, quiero preguntarte, ¿tú crees que es bueno que yo me divorcie de mi esposo a mi esposo? La primera pregunta, digo, no sé si esta persona ha leído la Biblia o no la ha leído, ¿no? Pero ya hay consejos escritos, directrices muy claras, donde Dios nos dice, el divorcio no es permitido, lo permitió por la dureza de nuestro corazón. Claro, hay casos, hay excepciones muy críticas donde es permitido nosotros, y sano a lo mejor, ¿no? Cuando hay golpes o cosas muy críticas donde, bueno, no hay otra opción. Aún sin embargo, hay que permitir que Dios meta la mano en ese lugar. Pero la primera fuente de consejo es la palabra de Dios. Si tú quieres hacer algo, busca la palabra de Dios. Número dos, si estás casado, tu cónyuge. Eso es bien, bien importante. Fíjate esto, la palabra ayuda viene de la voz hebrea, es ser, que describe fuerza, energía o impulso que viene de alguien superior al que recibe la ayuda. Y fíjate, la palabra idónea es la traducción del vocablo kenecdo, que significa adecuada para o que cumple a cabalidad. La mujer no es igual al hombre, pero fue hecha de tal manera para cumplir el propósito de Dios y el plan del Señor. Otra fuente, si no estás casado, son tus padres. Y ahí hemos hablado, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra, ¿no? Es importante en decisiones cruciales preguntarle a tus padres. Otra fuente de consejos, un líder espiritual, una persona, un consejero en el cual te esté mentoreando, es importante que asistas a una iglesia, te congregas y tengas a alguien a quien le rindas cuentas. Personas, fíjate muy bien, busca mentores o guías que te ayuden a cumplir lo que Dios te ha dicho. Te voy a poner un entrenador, un mentor, es alguien que ya ha hecho antes lo que tú quieres hacer y ha tenido éxito bíblico y está dispuesto a compartir su conocimiento y experiencia para que tú avances en la meta que Dios te dio. Entonces, busca un líder espiritual y por último, busca amigos íntimos, maduro. Puedes tener muchos conocidos, pero amigos tienes pocos. Y ese es otro tema muy importante. Dios me llevó a estudiar la vida de cuál es la amistad. Si tú piensas en una historia en la Biblia, ¿cuál es la amistad más profunda que viene en la Biblia? Es David y con Natán. Exacto. Y hace poco, mejor teníamos que hablar, Jorge, en otro programa de radio. Otro programa. ¿Cuáles son las características? Encontré, creo que son seis características de la amistad entre David y Jonathan, pero bueno, ahorita no es tema para hablar de esto. Pero ten amigos íntimos. Yo tengo el privilegio de tener amigos íntimos en los cuales nos hablamos, lloramos, reímos, pero en consejos importantes nos buscamos y decimos, oye, voy a tomar esta decisión, ¿tú qué piensas? Y por último, ayune. El ayuno es privarte de alimentos con un propósito espiritual. Dos sugerencias, ayuna cuando tengas dudas y ayuna cuando haya oposición. Daniel, por el ayuno que él hizo, dice la palabra de Dios que desde el momento que él inició el ayuno, fue escuchada su oración y voy a leer la cita donde dice durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso así que acudió en mi ayuda a Miguel, uno de los príncipes de primer rango y me quedé ahí con los reyes de Persia, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Su oración fue contestada por el ayuno. Entonces, si tú ahorita estás permitiendo que Dios te guíe, una herramienta poderosa es el ayuno. Entonces, resumiendo, número uno, únete donde Dios ya está trabajando, eso es bien, bien importante. Número dos, busca consejo y número tres, ayuna. Y esto es basado en las metas, tú ya te pusiste las metas previo, también tienes que orar a ayunar para hacer esas metas y estos tres consejos que te acabamos de mencionar es para ser un hacedor, eficaz de esto que Dios ya te dio, estos planes que Dios ya te dio. Termino con esta frase que dice, planee su vida como si fuera a vivir cien años, pero vívala como si fuera a morir esta noche. y bueno, con estas reflexiones nos despedimos por el día de hoy sus servidores y amigos Dora y Sergio Olivas, estamos en contacto contigo el próximo martes con un nuevo tema financiero aquí en tu programa enseñando principios, enfocando vidas. hasta pronto, bendiciones. Gracias por escuchar Enseñando principios Enfocando vida Con los coach de vida Sergio Olivas y Dora Ortiz de Olivas Los esperamos cada martes y jueves A las 8 de la mañana En ti todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti